Vamos al aire, dale. Así es, muy bien, Facu. Bueno, acaban de llegar el gobernador y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin y Maximiliano Pujaro. Bueno, ¿cuál es el motivo de la reunión, gobernador? Bueno, venimos, por supuesto, con el intendente, que hace tiempo venía reclamándole al anterior gobierno nacional que pueda tener acciones contundentes y respuestas importantes ante la situación que estamos viviendo fundamentalmente en la ciudad de Rosario. En mi caso, en toda la provincia de Santa Fe. Venimos a charlar una vez más con la ministra Ulrich, que la verdad que tenemos muchas, pero muchas expectativas, de poder empezar a coordinar, de coordinar de manera concreta operativos conjuntos entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales, también articular con la justicia federal y, por supuesto, ver lo que sucede en las cárceles, en las cárceles federales, que tenemos muchos detenidos de la provincia de Santa Fe por narcotráfico, que fueron puestos en ese lugar en muchas oportunidades por la policía de la provincia y por las fuerzas federales, pero que desde las cárceles federales siguen cometiendo delitos y, por supuesto, dentro de las cárceles provinciales. Así que venimos a eso, venimos a gestionar y empezar a trabajar junto al nuevo gobierno nacional. ¿Se puede decir que es el mayor problema de la provincia respecto a su causa? ¿Ustedes quieren hacerse cargo? Nosotros... Hay una cárcel que se está terminando, en la provincia de Santa Fe no hay cárceles federales y tenemos alrededor de 900 detenidos por delitos federales, que la mayoría están en la provincia de Santa Fe, alrededor de 700. Y una de las propuestas que vamos a hacerle hoy es que la provincia de Santa Fe con sus hombres del servicio penitenciario pueda administrar esa construcción, esa infraestructura de esta cárcel para alojar solamente detenidos federales. Eso, por supuesto, que depende de la decisión que pueda tomar la Ministra de Seguridad. Creemos que sería importante por varios motivos. Primero, porque estaríamos aislando a los narcotraficantes, fundamentalmente, de los presos que tienen otro tipo de delitos. Los sacaríamos de las cárceles provinciales, porque hoy en las cárceles provinciales, por más que vos tenés pabellones en donde hay personas que cometieron delitos federales, se mezclan con los delitos comunes, y en segundo término estaríamos descongestionando nuestro servicio penitenciario, que tiene más de 9.000 detenidos. ¿Puede ser la complicidad de la policía en algunos hechos? Bueno, a ver, quiero ser preciso en esto. En muchos hechos se han encontrado algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y también federales que se han cometido. Pero la generalización de la policía o las policías creo que es muy grande. Nosotros en la Provincia de Santa Fe tenemos la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de nuestra policía, que son gente de bien y que trabajan muchísimo. Y de hecho que ustedes los han visto a las respuestas que están dando en estos tres días de gestión. Con lo cual hay hombres de las Fuerzas de Seguridad que han cometido delitos estando vinculados con el crimen organizado, sí, pero no es la policía, son hombres que pertenecen a las Fuerzas. Con respecto a las amenazas que recibió, ¿qué resultados hubo en los asesoramientos? No nos atemorizan para nada. De hecho, las amenazas sugerían que venían de un pabellón y redoblamos la apuesta inmediatamente. Vamos a seguir sobre el mismo camino. Los narcos y los sicarios van a estar en pabellones de alto perfil, diferenciados en lugares diferentes de los diferentes presos que cometen otro tipo de delitos. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se cometan delitos desde la cárcel, por más que nos amenacen o que pretendan atentar contra la vida de los funcionarios, como ya ocurrió en la provincia de Santa Fe en el año 2013, donde se atentó contra la vida del exgobernador Antonio Bonfatti. No nos van a atemorizar, vamos a trabajar juntos, por eso está también aquí el intendente de la ciudad de Rosario, para dar una muestra contundente de que vamos a ir a fondo contra el crimen organizado hasta que Rosario y la provincia de Santa Fe recuperen mayores niveles de tranquilidad. Gobernador, ¿qué es lo que necesitan con extrema urgencia ahora, a partir de la reunión que van a tener con Patricia Burrich? ¿Qué es lo que más necesitarían? ¿Fuerzas? ¿Qué tipo de operativos? Miren, lo que necesitamos, Nación, nosotros no venimos a exigir nada, Nación verá lo que los hombres y mujeres de las fuerzas federales que le pueden dispensar a la provincia de Santa Fe. Lo que le vamos a pedir es la constitución de un comando operativo conjunto que lo pueda conducir yo como gobernador de la provincia de Santa Fe, y eso lo dice la Ley de Seguridad Interior, la Ministra de Seguridad de la República Argentina y el gobernador de las provincias cuando se encuentra una situación de emergencia, y eso a nosotros nos va a permitir saber qué es lo que hace cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas federales en el territorio. Armando un operativo conjunto, coordinando con policía, vamos a ser mucho más eficientes en el uso de los hombres y mujeres de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Con lo cual lo que venimos a hacer hoy es a coordinar con la Ministra de Seguridad de la Nación los operativos que vamos a llevar adelante. ¿Un gobernador respecto a los inhibidores de señales en algunas cárceles? Muy claro, los inhibidores de señales en la provincia de Santa Fe, el gobierno que se fue del gobernador Perotti los había comprado, es una tecnología que no tiene una precisión determinada, porque es una tecnología nueva, podemos llamarle, pero lamentablemente gran parte de esos inhibidores que se conmembraron para inhibir los celulares que se utilizan en la cárcel, estaban apagados, y al estar apagados, obviamente los celulares funcionan prácticamente de manera correcta. ¿Por qué nosotros reforzamos esto y por qué fue la reacción inmediata de las organizaciones criminales con mucha, pero mucha violencia, atacando un banco y atacando un hospital de emergencia, con lo que representa el Clemente Álvarez para la ciudad de Rosario? Lo hicieron indudablemente porque se sintieron incómodos, se sintieron tocados, la policía empezó a presionar, y por supuesto se los empezó a controlar en los pabellones. Y a los jefes, narcos y sicarios, los pusimos en un lugar del que no van a volver, que son pabellones de alto perfil. El gobernador trascendió que tras su llegada el municipio de Rosario tenía solamente 20 patrulleros, ¿cuántos debería tener y qué es lo que pasaba con los patrulleros en la provincia? Bueno, no es el municipio, el municipio no tiene poder de policía, es la provincia en la municipalidad de Rosario, y efectivamente tenía 20 patrulleros operativos para asistir a todas las incidencias de delito que pudiese haber en la ciudad, que son un montón. ¿Cuántos debe haber? Debería haber alrededor de 200 o 250. ¿Cuánto hay en este momento? Hemos podido levantar el patrullaje a 80 móviles en este momento, y esperamos con un esfuerzo en los próximos días poder llegar alrededor de 160 para llegar en los primeros meses del año 2024 alrededor de 180 o 220 patrulleros. ¿A eso le van a pedir justamente a la Ministra hoy? No, miren, nosotros sentimos que Patricia va a colaborar, porque así se comprometió y así lo hizo cuando fue Ministra de Seguridad de la República Argentina, con lo cual sabemos que todo lo que Nación tenga y la posibilidad que tenga Nación para acompañar a la provincia de Santa Fe y a Rosario en particular lo va a hacer. Por eso aquí venimos a coordinar con la Ministra de Seguridad, y coordinar significa sentarnos en una mesa juntos, pero fundamentalmente pedirle esto, que al Comando Operativo Conjunto lo pueda coordinar y conducir lo que marca la Ley de Seguridad Interior, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y de esa manera yo voy a hacer que las fuerzas federales, el trabajo de las fuerzas federales sean mucho, pero mucho más efectivas. Pablo, con los captain, Intendente de Rosario, en primer lugar, ¿qué necesita la Municipalidad? ¿Qué necesita Rosario? Por otra parte, ¿qué le diría a los argentinos que en esta Rosario que fue estigmatizada, tienen miedo de viajar y de visitarla? Lo primero que quiero decir es que lo que necesitamos es esto, un gobernador que desde el primer minuto vaya al corazón del problema, que lo dijimos tantas veces y ustedes nos ayudaron. La cárcel dominaba la calle, hoy lo que hay es un gobierno... El gobernador Maximiliano Pujaro, en la previa de la... Perdón, en la pos de la reunión con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya vuelvo allí con Javier Mosso y obviamente en la vigilia, en la espera de lo que vaya a pasar a las 16.45.